Jamás, jamás, jamás he dejado de ser tuyo Contigo con honor a tuyo, tuyo nada más Jamás, jamás, mis manos han ser unido Tú más fiel que el fiel, y hasta el sueño se ha sido fiel No dejaré de quererme jamás, jamás No dejarás de quererme jamás, jamás ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!